Bienvenidos a los deportes este jueves. Águila prepara su visita al estadio Ana Mercedes Campos para enfrentar a Sonsonate este sábado a las 7 de la noche. Tras su importante victoria contra Alianza por la mínima, los emplumados saltaron al primer lugar del grupo A con 7 puntos, por lo que ahora buscarán mantenerse en ese puesto rumbo a los cuartos de final. Sabíamos que veníamos por ahí de no estar bien y eso obviamente ayuda en la confianza, ayuda mucho en el andar del grupo y estamos muy contentos la verdad. Sonsonate llega con la urgencia de sumar una victoria en casa, ya que con apenas 3 puntos ocupa la tercera casilla de su grupo. Los cocoteros vienen de empatar sin goles ante el Jocoro. Será el primer enfrentamiento del torneo entre Águila y Sonsonate. Todavía faltan 7 fechas para terminar la ronda que nos puede llevar a clasificar y son partidos los que vienen todos duros y bueno, hay que seguir. Más de 100 surfistas de Latinoamérica ya están llegando a El Salvador para El Sur City a las 4 estrellas, que se disputará del 10 al 13 de diciembre en la playa El Tunco. El evento subió de categoría y de premios económicos debido a la gran cantidad de atletas que buscan participar. En su entrada a El Salvador, todos deben presentar una prueba PCR negativa y presentarla también para la competencia. El evento inicialmente estaba pactado para 3 estrellas y ahora ya se ha catalogado 4 estrellas. Mayor nivel, mayor exigencia, mayor participación de atletas de todo el continente americano y por supuesto mayor bolsa, mayor estremios. 20 surfistas salvadoreños participarán en este evento. Serán 16 hombres y 4 mujeres. Los nombres de nuestros representantes se definirán luego de disputar la tercera fecha del circuito nacional. Además, los dirigentes nacionales aseguraron que adicionalmente habrá premios económicos para los salvadoreños, que se ubiquen en los primeros tres lugares. Será un país pequeño, pero cada kilómetro cuadrado que tiene este país de costa está bendecido por olas extraordinarias, por un clima increíble y por gente talentosísima. Tras una larga espera de siete meses, el badminton salvadoreño volvió a las competencias con el desarrollo del Campeonato Nacional Open y el Campeonato Nacional Junior. Ambos eventos reunieron a 79 atletas provenientes de San Miguel, Hilo Vasco, Suchitoto y San Salvador, quienes dieron su máximo esfuerzo en las canchas situadas en el complejo deportivo Expolvorín. En el Open, de la rama masculina, Uriel Canjura se quedó con el primer lugar, mientras que en la rama femenina, Fátima Centeno se coronó campeona nacional. En dobles masculino, Uriel Canjura y Manuel Vejía se consagraron campeones y en femenino, Fátima Centeno y Caterin Lara se agenciaron el primer lugar. O sea, estaba planificado todo para el año normal. Cuando empezaron a haber casos en Europa, empezaron a comenzar las restricciones. Luego de eso, que ya comenzaron a haber más en España, Italia, todos esos, tuvieron que cerrar porque las personas se estaban contagiando mucho. Paramos tres meses. Creo que estar solo en un país diferente al que no es el tuyo se sentía un poco frustrante porque había ido para entrenar, para competir, y estar encerrado no me daba en nada. ¡Suscríbete!